Bienvenido a la clase de hoy. Bueno, tenemos una integral donde nos dice que es un seno de 2x por coseno de 2x diferencial de x. Entonces simplemente aquí aplicamos el cambio variable y decimos que u es igual a seno de 2x y el diferencial de u va a ser igual a, es el coseno de 2x por 2 diferencial de x. Entonces aquí le quitamos el 2, nos va a quedar du sobre 2 igual coseno de 2x diferencial de x. Entonces hacemos el cambio variable y nos queda aquí la integral seno de 2x, seno de 2x es u, nos ponemos u y coseno de 2x de x pues es lo que es du sobre 2. Entonces nos va a quedar u por du sobre 2. Entonces lo único que poner, sacamos el 2 por el integral, nos queda un medio integral de u diferencial de u. Entonces los integramos y nos va a quedar integral igual a un medio de u al cuadrado sobre 2. Hacemos el cambio variable y hacemos que la u es seno de 2x. Entonces decimos que la integral es igual a un cuarto que multiplica a seno de 2x elevado al cuadrado más la constante de integración c. Entonces nuestro resultado sería un cuarto seno de 2x elevado al cuadrado más c. Muy bien. Sigamos adelante. No se vayan.